Ayer como todo el mundo sabe, Sporting Cristal terminó jugando su partido de visita en Copa Libertadores 2023 en Argentina ante Huracán. De hecho, ya hay un video comentando sobre eso aquí en este canal, comentando sobre los jugadores, cosas que me parecieron interesantes, mi top 3 de jugadores, mejores jugadores del partido de Sporting Cristal, porque si hablamos en general del partido, también hubieron otros jugadores que tuvieron mejor rendimiento, como por ejemplo uno de ellos puede ser el caso de Huracán de Fatori, que estaba en todos lados. Y en este video lo que quiero comentar son algunos otros puntos que no llegué a tocar en ese video y esencialmente 3, de la verdad que si los tocaba en ese video iba a salir un video de 30 minutos aproximadamente y al final iba a ser demasiado largo. Así que en este video quiero tocar 3 cosas que yo considero que también son muy importantes en el tema de esta victoria y también comentando a futuro de Sporting Cristal sobre lo que nos podría esperar como equipo. En lo que es el título del video, la verdad no sé qué finalmente termine poniendo, pero un tema que sí o sí quería tocar y que fue fundamental en este encuentro contra Huracán fue el tema del VAR. Sin el VAR era imposible que Sporting Cristal ganara y no tanto por un tema de polémica, por un tema de que haya favorecido Sporting Cristal, que de hecho sí nos favoreció, pero fue justamente, fue un favorecimiento justo, no algo injusto. Algo que me pareció interesante fue la transmisión hecha por ESPN, sobre todo el segundo, el relator, el comentarista, el que daba los comentarios de vez en cuando en el partido de Sporting Cristal contra Huracán, me pareció un periodista objetivo porque en el momento del penal, creo que un periodista, un relator dijo que no le pareció penal, el otro sí, aquí no recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que el árbitro terminó dando, obviamente no era penal porque no le chocó a Lora en la mano, y el segundo relator, el comentarista comentó, ellos no quieren un acto de justicia, sino un acto de injusticia, como haciendo referencia a que los jugadores de Huracán querían que cobraran penal, porque la actitud se fueron a recriminarle al árbitro, yo también los entiendo a los jugadores de Huracán porque capaz han visto la jugada en su momento y pueden pensar que haya sido mano, pero finalmente no terminó siendo mano y el árbitro terminó cobrando justicia, lo cual también, si ustedes ven el partido de nuevo y ven esa parte, van a ver la imparcialidad de este tipo de periodistas, que es lo que se requiere de todos los periodistas, que sean imparciales y comuniquen imparcialmente, porque en eso se basa su labor. Algo muy positivo en ESPN, que sería de mucha ayuda que varios periodistas, en su mayoría, todos los practiquen en Perú, cosa que sabemos que hay en minoría, pero lo ideal sería que todos los periodistas obren con imparcialidad, no con imparcialidad, como ya hemos visto en algunos canales, pero bueno, al final nos terminamos desprendiendo también en buena hora de ese tipo de canales. Siguiendo con el tema del VAR, que sirve para hacer justicias en el fútbol, ¿cuántas veces Sporting Cristal no se ha visto perjudicado? ¿Cuántas veces nos han cobrado penal o no nos han cobrado penal sobre todo estos segundos? ¿Cuántas veces han habido manos de los rivales y no les han terminado cobrando Sporting Cristal? Contra Sao Paulo en la Copa Libertadores pasada, hubo un penal clarísimo que no nos cobraron. Contra Racing creo que también, inclusive en la Liga 1, en el torneo local, es muy importante también que se vaya implementando el VAR para que dejen de haber injusticias. Han habido manos de defensas de otros equipos en partidos que era penal clarísimo y podía haberle hecho ganar al equipo local. O inclusive Sporting Cristal, donde no nos terminan cobrando penales cuando son faltas muy claras y sobre todo dentro del área. O cuando hay manos, miles de ocasiones hay y Sporting Cristal no le terminan cobrando varias de ellas. Y al final varios periodistas comienzan a decir, mira que Sporting Cristal es el equipo con más penales. Sporting Cristal es el equipo que más es favorecido por los árbitros. Pero si ustedes ven las jugadas que terminan cobrando penal a Cristal, tienen que ser jugadas muy claras, faltas muy claras, para que le terminen cobrando penal a Sporting Cristal. Porque cuando son jugadas leves, que también pueden ser penales, muchos árbitros, y hemos visto esto en temporadas pasadas, donde nos quejamos mucho del arbitraje, muchos árbitros no terminan cobrando nada. Y esto a la larga obviamente perjudica. En un partido capaz puede ser un empate, pero sabemos que dos puntos o inclusive un punto puede ser suficiente para terminar llegando a playoff o inclusive para terminar saliendo campeón. Un partido no más ganado puede hacerte salir campeón o un partido empatado. Y dentro de ese partido hay muchos factores como el tema de arbitraje y si es que termina haciendo su arbitraje bien. Si es que hay VAR, si es que termina implementándose el VAR en la Liga 1, que supuestamente decide implementar este año, el año 2023, va a haber un mejor rendimiento o al menos es lo que yo espero. Porque también otra cosa ya sería que se pasen de conchudez los árbitros de la Liga Peruana y que inclusive con VAR sigan teniendo malas decisiones. Eso ya sería mucho más dudar. Porque ahora puede estar en duda el tema de que somos humanos y tenemos fallos y cualquier árbitro puede errar. No está presente en todos lados y el ojo humano tiene ciertos puntos ciegos. Pero con el VAR, con el VAR ya tendrías algo como corroborar. O sea, tú no puedes ver la jugada, no terminas cobrando, pero ahí te terminan avisando. Y si aún así con eso hay errores, ya se podría ir dudando aún mucho más. Por eso es importante implementar el VAR. Y los periodistas, en vez de decir, o al menos muchos periodistas las temporadas pasadas, en vez de decir, Sporting Cristal tiene muchos penales porque es un equipo muy ofensivo y casi siempre para en el área, en vez de decir eso, que era lo más lógico, se comentaban a decir, Sporting Cristal es el equipo más favorecido con penales. Obviamente dando un mensaje de que nos favorecen los árbitros y que los árbitros están a favor nuestra cuando sabemos que muchos de los errores son también en contra nuestra. Muchos de los errores no se cobran y al final terminamos saliendo más perjudicados que beneficiados, entre muchísimas comillas. Porque no es salir beneficiados, sino es justicia lo que termina pasando en el fútbol. Esto es importante, porque sabemos que contra Huracán por fin el VAR funcionó a favor nuestra. Por fin Sporting Cristal tuvo algo positivo en el tema de arbitraje. Y el arbitraje el día de ayer también me pareció impecable. Si Sporting Cristal, la verdad yo considero que tuvo para haber sido expulsado tranquilamente a dos jugadores. Por ejemplo, la de Justin Alarcón, donde termina dejando el pie, pudo haber sido expulsado. De ahí hay otra de Ignacio da Silva, donde literalmente pareciera que hubiera jugado fútbol americano. Le hace, lo taclea básicamente al delantero de Huracán. No sé si es que fue falta previa de Huracán, pero lo tacleó. Ahí también tranquilamente pudo haber sido penal y roja. Esos son puntos, aspectos a considerar a mejorar en el equipo. En el tema de la agresividad. Está bien ser agresivo, ser fuerte, ir siempre al balón fuerte, pero también hay que bajar un poco de revoluciones. Porque si hay un árbitro que comienza a sacar amarillas al instante, como por ejemplo el partido contra ADT. Y es un árbitro que no contempla ninguna falta, por más leve que sea. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Otro tema del cual también quería hablar era sobre si Thiago Nunes ya cumplió su meta con el equipo. Y la verdad, para mí todavía no ha cumplido su meta. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Thiago Nunes está haciendo un mal trabajo. Todo lo contrario, para mí Thiago Nunes está haciendo un excelente trabajo. Y se ve la actitud que transmite a los jugadores en el campo. Todo eso es muy importante, el trabajo serio que está haciendo detrás. El rendimiento de muchos jugadores, esperábamos que no tuvieran este rendimiento. Como por ejemplo Pretel, otros jugadores, el gran rendimiento de Ignacio da Silva. Y también otras decisiones que han sido acertadas en Copa Libertadores. Pero para mí todavía no ha cumplido el objetivo porque los objetivos se miden a largo plazo o al menos hasta final de año. Y hay varios objetivos de Sporting Cristal. El principal y el primordial es ser campeón. Y también uno muy importante, pasar de fase de grupos en Copa Libertadores. Estos en sí serían los objetivos. Y obviamente también competir a nivel internacional. Que si hablamos de tres, se ha conseguido uno por el momento que es hacer competir a Sporting Cristal a nivel internacional. Como digo, no me malinterpreten. Yo de hecho soy una de las personas que quiere que a Tiago Núñez le vaya de lo mejor posible en el equipo. Porque esto significa que a Cristal le va a ir bien. Pero a largo plazo considero que todavía falta. Va por muy buen camino. Esto nadie lo puede negar. Tiago Núñez va por muy buen camino con el equipo. Con todo lo que ha hecho y el trabajo serio que viene teniendo detrás. Con todo su equipo. Es muy importante eso, pero falta todavía un montón. No estamos ni siquiera a fin de año. Y hay que seguir esperando, viendo el trabajo del profesor. Que esperemos que sea lo mejor. Pasar a fase de grupos de Copa Libertadores. Y si no se puede competir en la Sudamericana. Que también es competir en un torneo internacional. Y también es algo también accesible para Sporting Cristal. Sabemos, lo primordial es torneo internacional en Copa Libertadores. Pero Sudamericana tampoco estaría mal. Al menos ese objetivo de asegurar ingresos millonarios para Sporting Cristal. Lo ha conseguido clasificando a la Sudamericana. Ahora también es muy importante el torneo local. Porque venimos de dos empates. Y es muy importante jugar siempre de manera regular. Jugar de manera constante. Porque la constancia es lo que te termina siendo campeonar a nivel nacional. Copa Libertadores es muy importante. Pero tampoco hay que dejar de lado el torneo local. En fin, dime tú qué opinas de estas análisis. Más que noticias diría un análisis tanto del VAR. Que es un tema que no toqué ayer. Y quería tocar porque la verdad me parece que fue fundamental en la victoria de Sporting Cristal. Dime también tú qué opinas de Thiago Nunes. Para ti ya ha cumplido los objetivos de competir a nivel internacional. O tiene que pasar sí o sí a fase de grupo para poder recién cumplir este objetivo. Los saludos de este video son para... Recuerda que si quieres tus saludos solamente tienes que dejar acá abajo en la cajita de comentarios tu opinión. Comentando siempre con respeto. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.